Frases de Calderón de la Barca que te serán útiles en tu vida. Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid el 17 de enero de 1600 y fallece el 25 de mayo de 1681. Fue un escritor español, caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro, en especial por su teatro. Hemos seleccionado algunas de sus frases más célebres que te podrán ser útiles en algún momento de tu vida. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar. Que cuando el amor no es locura, no es amor. Nada me parece justo en siendo contra mi gusto. En el mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive, sueña lo que es hasta despertar. No hay loco de quien algo no pueda aprender el cuerdo. El honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. No hables mal de las mujeres. La más humilde te digo que es digna de estimación, porque, al fin, de ellas nacimos. Es admitido el proverbio, que el bueno para enemigo, será para amigo bueno. Es centro del demonio, el pecho del pecador. En este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Vencerse a sí mismo un hombre, es tan grande hazaña, que solo el que es grande, puede atreverse a ejecutarlo. Dormid, dormid mortales, que el grande y pequeño, iguales son en los que les dura el sueño. ¿Qué importa, pues, que el amor tenga del cielo el color, si tiene el mal del infierno? Dichas que se pierden, son desdichas más grandes. Una pena imaginada, es más que la acontecida. Cuatro S's, ha de tener el amor para ser perfecto, sabio, solo, solícito y secreto. La vida es un hermoso sueño, y lo quiero vivir despacio. Ya veo al cristal del desengaño, que soy polvo, nada y viento. Porque en un pasado amor, se olvida hasta la memoria. Y aún no cabe lo que siento, en todo lo que no digo. Pequeño mundo soy, y en esto fundo, que en ser señor de mí, lo soy del mundo. Siempre que odio y amor compiten, es el amor el que vence. Tanto miedo tengo, que aún para huir, valor no tengo. Para templar el daño, consejo muda el prudente. La majestad y la grandeza, no está en ser uno señor, sino que en portar le tengan. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. No le des nunca consejos, al que te pida dinero. Quien ama sin sentimiento, sonar hace el instrumento, pero no que le suena bien. Razón, razón, ¿hasta cuándo el amor te ha de vencer? En los extremos de lado, no hay hombre tan desichado, que no tenga un envidioso. Ni hay hombre tan venturoso, que no tenga un envidiado. En la más noble lengua, la propia alabanza es vil. ¿Qué importa errar, lo menos quien ha acertado lo más? En las aventuras de amor, dice más el que más calla. El valor es hijo de la prudencia, no de la temeridad. Muerte de amor son los celos, que no perdonan a nadie. Ni por humilde le dejan, ni le respetan por grave. Del más hermoso clavel, pompa de un jardín ameno, el áspid saca veneno, la oficiosa abeja miel. Quien vive sin pensar, no puede decir que vive. Aún en sueños, no se pierde el hacer bien. Es parentesco sin sangre, una amistad verdadera. Venciste, mujer, venciste con no dejar de vencer. Juez que ha sido delincuente, que fácilmente perdona. Vencer y perdonar, es vencer dos veces. No diga que tiene amor, quien no tiene atrevimiento. Más que un ejército hiriendo, vence un héroe perdonando. Es muy propio hablar más, el que más teme. No hablaré más, que un pariente pobre, en la casa de un rico. Cuentan de un sabio, que un día, tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario para hacer más audiovisuales como este. Te envío un cálido abrazo lleno de bendiciones. Te envío un cálido abrazo lleno de bendiciones.